...experiente número 151 por el 001, respeto a informe realizado por iniciativa del Comisario Infraestor Dante Catalán de la Dirección de Seguridad Interior de Puerto Rico, y considerando que en dicho informe se menciona de los informes comerciales que realizan penta de reforma en forma clandestina o irregular, que dicha información ha sido corroborada por la Policía de la Dirección de Seguridad Interior, Putral Coco, que ha facultado el municipio para hacer los controles pertinentes en el comercio de nuestra ciudad y aplicar las sanciones correspondientes. Por ello, el uso de la facultad de los controles del Consejo Liberal de la Ciudad de Puerto Rico comunica al señor Intendente Municipal de la Ciudad de Puerto Rico, don José de Puerto Rico, etc. Instruya a las direcciones que conforman para la realización del control en los locales comerciales de los subórbitos y se aplica a las sanciones que estructuran las ordenancias correspondientes. Voy a dar la actitud a la otra comunicación. Proyecto de comunicación. Informa que ha pedido oficio número 126-19 de la Dirección de Seguridad Interior, Putral Coco. Visto la nota impresada, expediente número 151, policía 01, Putral Coco, y considerada. En mis informes se menciona a domicilios particulares que realizan la venta de alcohol en forma clandestina. Que dicha información ha sido corroborada por la Policía de la Dirección de Seguridad Interior, Putral Coco, que es facultad de la Facultad de la Ciudad de Puerto Rico, que es facultad de la Facultad de la Facultad de la Ciudad de Puerto Rico, comunica al juzgado municipal de la Ciudad de Puerto Rico, señora juez, doctora Ana María Stengler. Abrirte los medios necesarios para que soliciten la intervención de la justicia para que ordene realizar los allanamientos que corresponden en los distintos domicilios denunciados por la Dirección de Seguridad Interior, de la Ciudad 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 de